Yo no estoy muy de acuerdo con el estilo de algunos compañeros que a veces asumen, se asumen como víctimas. O andan con una quejadera, que nos hacen esto, que nos hacen aquello, que lo hagan. Nosotros lo denunciaremos y lo enfrentaremos. Pero la tarea principal, comunicadores sociales, es prepararnos para lo que viene. Es prepararnos para superar las dificultades de las sanciones económicas. Es prepararnos para activar verdaderamente todos los motores productivos y solucionar y resolver los problemas que tiene nuestro pueblo. Aquí tengo una denuncia que me hizo Castro Sotelo, que me hizo un compañero, no voy a decir el nombre, para no delatarlo. Aquí tengo una denuncia concreta, primicia nacional, cómo son maltratados los agricultores que siembran maíz y cómo le bachaquean la semilla de maíz de 4 millones de bolívares, se la suben a 30 millones de bolívares. Y luego, además de bachaquearla, llegan algunas autoridades policiales y le decomisan las semillas que tanto le cuesta conseguir a 30 millones de bolívares bachaqueadas. La economía criminal debe ser enfrentada con un plan firme y debe acabarse todos estos elementos de vicio. Por favor, compañero Jorge Rodríguez, hágala llegar al ministro Castro Sotelo, para que atienda de inmediato esta denuncia. Tengo fe en los pasos que estamos dando. Y a quien me hizo esta denuncia, le hice una confesión. Si él quiere develarla, que la develé. Yo creo que es más importante hoy por hoy actuar, lograr resultados y seguir actuando. Yo estoy lleno de una fuerza que no me cabe en el cuerpo. Y esa fuerza sé que la tiene ese pueblo que está ahí, que ha resistido, que no se ha rendido y que no se va a rendir jamás. Ese pueblo que le ha dado lecciones al mundo entero. Ese pueblo por el cual estamos aquí de pie, al lado de Bolívar, con su espada, su mensaje y su fuerza espiritual. Es por ese pueblo que estamos de pie. Yo llevo esa fuerza.